¿Cuál es el problema de la población de Cazabó? De meses vine a vivir a Cazabó, tengo 51 años. En el 2002 la población aumentó su pobreza y eso ha hecho que haya aumentado la delincuencia en el barrio. Es un problema que inclusive afecta hasta la vida del movimiento en el barrio de la gente mismo. Es decir, paulatinamente la gente se fue enrejando, se fue aislando. Hemos hasta perdido un poco de contacto con los vecinos en la comisión por ese mismo motivo, porque la gente tiene miedo de repente de salir de sus casas. La gran mayoría de las calles no tienen pavimento. Solo donde transitan los ómnibus o la parte del barrio viejo que data de 1921 y que tiene hormigón armado hace muchísimo tiempo. También con respecto al alumbrado, quizás mejorar la calidad de ese alumbrado, que es de los años 90. Todavía hay mucha parte que es a mercurio, digamos. La iluminación es una forma también de combatir esos espacios oscuros donde los muchachos se drogan y poder también combatir de esa manera.